en este vídeo vamos a conocer los pasos que tenemos que seguir para incrustar en el aula elementos como puede ser un vídeo de youtube una presentación interactiva de general.ly o algunos de los archivos que podemos tener en nuestra cuenta de web drive en este aula tenemos un ejemplo ya que sería una etiqueta donde hemos incrustado un vídeo lo que facilita es que el estudiante pueda visualizar este contenido sin tener que estar pulsando y saliendo a otra página externa el estudiante puede ajustar el volumen activar subtítulos con el pantalla completa etcétera como vemos lo hemos incrustado en una etiqueta esta posibilidad de incrustar elementos es muy flexible porque lo podemos hacer en todos los lugares del aula donde aparezca un editor de texto este sería el editor de texto donde aparecen los iconos de negrita etcétera pues en este campo podríamos incrustar un elemento de los que hemos comentado donde también podemos incrustar elementos que aparece ese editor pues en la descripción de las actividades puede ser la descripción de este foro o en el propio foro en cualquier foro un estudiante o un profesor cuando pone un mensaje que tiene también el editor o pues por así otro ejemplo interesante en el banco de preguntas a la hora de redactar esa pregunta en el enunciado también aparece el editor aquí tenemos un ejemplo donde hemos incrustado también el vídeo de youtube vamos a verlo creando una pregunta en este caso opción múltiple y aquí como van a poder comprobar en el enunciado aparece este editor e incluso también aparece en las respuestas en las que las respuestas que el estudiante pueda seleccionar también podríamos incrustar algunos estos elementos en ese espacio como se hace es bastante sencillo vamos lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir al contenido vamos a empezar con youtube y ya tenemos aquí el vídeo que nos interesa pues en el caso de youtube en la parte inferior hay que pulsar en compartir y en la ventana que aparece pulsamos en insertar aparece aquí un código informático código html pulsaremos en copiar ya tenemos copiado volvemos al aula y vamos a añadirlo también como una etiqueta aquí en el último tema que tenemos en este aula etiqueta y lo que tenemos que hacer es pulsar el icono de menor mayor este que aparece por aquí que nos da acceso a la ventana de editor de código fuente html pegamos el código informático actualizar y ya vemos que aparece el vídeo así que si hacemos ajustar un poco el las dimensiones pues en ese código si nos fijamos aparece el ancho y la altura si el ancho lo ajustamos un poquito voy a poner 600 y aquí voy a cambiar el 400 pues vamos a ver que se ha hecho un poco más grande bien vamos ahora a utilizar una presentación de general punto linda presentación interactiva ya la tenemos trabajada la tenemos abierta pues pulsamos el botón de compartir arriba a la derecha y la ventana que nos aparece elegimos la opción de insertar a continuación en iframe nos vamos a copiar este código de aquí pulsamos simplemente copiar y ya estaría copiado volvemos a nuestro aula y en este caso en vez de ponerlo como una etiqueta para cambiar un poco pues vamos a ponerlo con un recurso tipo página añadido de actividad página nos pide un título y en el contenido aquí siempre se recomienda escribir alguna cosa porque si no el sistema a veces se piensa que está vacío la casilla con el que tenemos el elemento y nos va a dar un aviso bien y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar este icono de menor mayor como habíamos visto copio el código informático actualizar y en el caso de las páginas aquí en apariencia el efecto viene que cuando se pulse abre una nueva pestaña una nueva ventana yo voy a decir que se abra directamente me parece más interesante guardo los cambios y ahora ya tenemos el tema 5 la presentación cómo se comporta esto pues pulso presentación y aquí tenemos ya el generally directamente visible y bueno el estudiante puede avanzar ver los elementos etcétera bien si volvemos al aula y ahora vamos queremos incrustar un elemento de web drive pues igualmente nos vamos a nuestra cuenta de google drive donde tenemos los ficheros y aquí importante es que si quiero compartir e incrustar un elemento lo que primero que tenemos que hacer es tener ese elemento compartido vale vamos a hacerlo con este vídeo pues lo primero que tendré que hacer es este vídeo asegurarme de que lo tengo compartido por ejemplo con toda la comunidad universitaria que sería este caso pues aquí no habría problema ya lo tenemos compartido con toda la comunidad universitaria por tanto cuando lo incruste lo van a poder visualizar si yo este vídeo lo tuviese restringido y solamente yo tuviese acceso lo puedo incrustar sí pero les va a aparecer un error al resto de usuario no va a poder visualizar entonces una vez confirmó que lo tengo visible para los usuarios tengo que hacer doble clic y a continuación en el icono superior derecho los tres puntitos tengo que pulsar y abrir en nueva ventana vale en esta opción pulso y se me abre en una pestaña ahora en el mismo icono de los tres puntos ha aparecido un nuevo elemento que se llama insertar elementos cuando pulso en él ya me aparece ese código que estoy buscando ese código html en este caso sí que tengo que seleccionarlo fijarme bien de seleccionarlo todo botón derecho y lo copio aceptar y ahora me vuelvo al aula donde estaba haciendo las pruebas y pues lo voy a incrustar de nuevo en una etiqueta una palabra voy al modo html copio el código informático actualizar guardo los cambios y ya tengo este vídeo aquí vamos por último a hacer otro ejemplo también con google drive pero en vez de hacerlo con un fichero de audio y audiovisual en este caso un vídeo vamos a hacerlo con un pdf pues lo mismo lo primero es asegurarme que este pdf lo tengo compartido porque si no no lo van a poder visualizar por mucho que lo que bien también lo tengo que cualquier persona del grupo de la diversidad alguna pueda ver así que perfecto y a continuación hago doble clic y me voy al icono de los tres puntitos arriba a la derecha y de nuevo pulso en abrir en una ventana nueva se abre en esta pestaña y repito hacer clic en los tres puntos y ya me aparece insertar elementos de nuevo me fijo bien en copiar todo el código con derecho copiar aceptar me vuelvo a mi aula y vamos a repetir en vez de ponerlo aquí directamente en una etiqueta que va a quedar muy grande vamos a ponerlo de nuevo en una página pues me voy a página pongo un título y aquí en el contenido vamos a poner una palabra a la vista que me puede dar algún fallo me pongo en modo informático modo html copio ese código lo voy a actualizar y ya veo que aquí ya está cargando el pdf guardo los cambios en este caso no cambia la opción de ventana emergente con lo cual si pulso se va a abrir en una nueva ventanita si queremos cambiarlo pues simplemente lo de editar y como hicimos anteriormente apariencia le digo que lo ponga que lo abra directamente en este caso si le doy apuntes pues se abre directamente en la misma ventana en la que está el usuario y pues ya se puede visualizar el pdf un último comentario sería que existen dos editores este que tiene tres filas de iconos que se llama el tiny y que hemos dicho que usaremos este iconito aquí de menor mayor pero puede que tengamos el otro editor el ato puede que algunos de ustedes tengan este otro editor entonces no cambia prácticamente nada simplemente cuando yo voy a editar el editor visualmente es más reducido y lo que tengo que hacer es pulsar el primer icono para que se me despliegue la segunda barra de elementos y fijándonos detenidamente el último icono aparece también el símbolo de menor mayor pues pulsaríamos y aquí sería directamente donde tenemos que copiar esos códigos después pulso de nuevo el icono y ya se visualizaría puedo dar los cambios y sería el mismo comportamiento que con el editor anterior y y y y y y y y